Y el 2025 que ya te conté que es el movimiento de aguas, es el movimiento de nuevo de masas. Ahora, 23 más 2 da 25, de nuevo tenemos migraciones. Pero no es que siga llegando gente, es gente que se va. ¿Por qué? Porque el 23 es el ladrador y el 25 son los migrantes. Por lo tanto, los migrantes que llegaron buscando trabajo, hay muchos que no encontraron, pero se van a tener que irse. El eclipse del 2019, ¿te acuerdas que fue en el norte y que mucha gente fue? Cantaron el himno nacional, como olvidé. Ese eclipse fue en parte de Chile y Argentina. Y ese eclipse, ¿listo? Anunciaba grandes migraciones. ¿Cuánto tiempo el tiempo que durara el eclipse? ¿Cuatro horas? 2019, 2020, 2021, 2022. Este es el último año de las grandes migraciones. Por lo tanto, el próximo año terminan, se devuelven las grandes migraciones. ¿Comprendes? No solamente en Chile, en diferentes partes del mundo. ¿Cachai? Porque las próximas migraciones son por agua. ¿Y dónde van a llegar aquí por agua? No pueden. En Europa llegan más por agua. O Estados Unidos llegan más por agua. Pero Chile es imposible. ¿De dónde van a llegar por agua? No se puede llegar. A mí no quería un tremendo barco y eso es imposible. No va a pasar. Porque no implica el número. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. ¿De dónde van a llegar aquí por ahí? Gracias.